¡Dos mil! Ya está casi, ya dos mil ¡No me sientes! ¡Un tiro más, un tiro más, necesito un tiro más! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Eso es malo! ¡Nuevo NFT desbloqueado! ¡Qué cierta canción! Puse la canción de Pau, pero en Brasil, en Brasil, en portugués ¡Nuevo NFT desbloqueado! ¡Nuevo NFT desbloqueado! ¡Nuevo! ¡Orgulloso! ¿Qué pasa te dio Leo? ¡Qué buena! ¡Me dio su cabeza nomás! ¡No nos dan nada de elemento! ¡Me dio su cabeza nada más coleccionando! ¡Qué buen demó, mano! ¡Qué asco mi vida entera!